Medellín, 23 de diciembre del 2019. Expectativas, que estás dispuesta a cambiar. Expectativas que le traigo acá a este recinto es culpas, perdonar a los que me han hecho daño. Que las rabias no se apoderen de mí. Rabias, tener tolerancia, paciencia. Hace muchos años estoy bloqueada como en el tema de compartir con alguien. Hace muchos años. Sí. Dale, conseguimos un príncipe. ¿No se gusta qué dice? O amarillito, el color que resulta, pero que sea un príncipe. Sí. Muchos años. Como para cómo. En el tema de pareja. ¿Y qué pasa con Conrado? ¿Están separados? Mi papá. Ese es mi papá. Conrado es tu papá. Sí. Tu última pareja, ¿cuál fue? David. ¿Es tu papá? No. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Empecemos por ahí. Dos hijas. Tengo dos hijas. Con el nombre y el apellido. Paula Andrea y ella, Norelli. Pero el nombre del papá. Ah, el nombre del papá. De ellas. José Alonso y fallecido. José Alonso. Está fallecido. Sí. Ahí sí ya empezamos derecho. Sí, sí, sí. Después de José Alonso. Tuví una pareja llamada ahí. Después. José Alonso. Estuve con David. Sí. Pero no convivimos, pues. Eramos pareja, pero no convivencia. Sí, pues no vivíamos en la misma casa. Ya nomás. ¿Y por qué terminó eso? Ah, porque encontró otra pareja él. Pero sí, se fue, pues. Con la separación. Bien. Él encontró otra pareja. Listo. Ahora sí ya entendí. Bueno. Esa es pues como la parte de la... Y en parte de la salud. Mi miopía, estigmatismo, hipermetropía que tengo. Es como lo que me aqueja, pues como de mis ojos. Pues mis ojos me siento muy... Pero ya fuiste el oculista. Ah, sí, ya todo normal. O sea, esa parte está manejable, pero así pues como enfermedades que le... Los dolores en los huesos. O sea, siento mucho cansancio en mi cuerpo. Como si cargara toneladas de... Dolores en los huesos. Sí, muchos. Me dicen que tengo artrosis. Tengo desviación en la columna y tengo tres enfermedades en la columna a nivel lumbar. Pero usted corre mucho. Yo soy un idioma despacio. Sí, señor. Desviación corre. ¿Ya fuiste el del médico? Sí, también estoy hace un mes. Lo que es físico es físico. Ah, sí. Lo que se hace aquí es psicológico. Sí, exacto. Bueno. Quiero manejar como el tema de la ansiedad también. Como para que... Me muevo mucho los pies. Siento que me aceleró. Como en mi trabajo yo quiero que todo funcione como a mil por hora. Entonces quiero... Muy poco despacio. Usted no puede poner un camión a funcionar a mil por hora. Así. Acaba con el motor, pero compidito. Sí, señor. Entonces manejar... Quiero que todo funcione a mil por hora. Ay, sí. Ahí sí. Como que todo sea recto ya, para allá. De pronto... Ni siquiera Dios lo logró. Ay, sí. Entonces, como... A mí... Tratar de moderarme en el tema de la ansiedad, que es... Total. Y eso. Que cuando yo coma, me sienta saciada, pero sin exagerarme. Trato de manejar como algo muy saludable, pero no quiero comer más de lo que es. No quiero comer más de lo que es. Sí. Y tengo algo muy particular en mis orejas, que siento mucho dolor. Y a mí me dice que... ¿Por qué siento dolor? No sé. Pero me duele horrible y se me ponen como hasta inflamadas. Entonces, no sé qué será parte de mi mente, no sé. ¿También fue donde el médico? Sí, me dijo que eso era normal. Que me duele esto. Me duele esto acá. Los oídos... Yo tengo problemas de oído porque yo estoy perdiendo audición por el izquierdo. Pero en sí la oreja me dijo, no, eso es normal que te duela. Yo no, porque yo nunca he escuchado a las personas que digan, venga, es que a mí me duele aquí, en este cartílogo. Y se me ponen rojas, con mucho dolor y no consiento ni que tocarme. Como siento como que se me inflama todo esto por acá. Y me duele, me hago así, para que se me calme el dolor, porque me desespera mucho. Pero no es siempre porque yo que estás... No, ahora no. No, es como la acción para explicarte lo que me hace. A veces. Ya veo que es a veces. Sí, a veces. Mi audición, estoy perdiendo mucho... Pues me estoy poniendo muy sorda. No, usted no está sorda. Ya, ya. No, es sorda. Y el peso. Siento que como que cargar a la casa, el trabajo, mi gente y todo. Mucho, mucho cansancio en el cuello. Demasiado. Cansancio en el cuello. Sí, mucho. Quisiera como... Y muy específico como en el perdón, en las culpas y en el perdonar. ¿Perdonar a quién? A mis hijas, sí. Perdonar a mis hijas. ¿Y qué han hecho estos son bambicas? La mayor que es Paula, ella me hace sentir o me manifiesta mucho que por mí ella no toma decisiones, por mí todo se le bloquea. Aún pues viviendo, está niña así presente y es más centradita en muchas cosas, entonces poquito como es Paula Andrea. Entonces, en ella quiero como enfocar el tema y que se congenie con ella. Que Paula congenie con... Con Aureli. Pues, que vivan como hermanitas. Eso sí, ya lo tienen que hacer ellas dos. Ah, sí. Ahora no pueden hacer los cambios en usted. Ahora no pueden hacer los cambios en usted. Exacto. Entonces, lo que yo haga que se refleje, mire. Pues, bueno, puede hacer que sí. ¿Quién dice que sí? Sí. ¿Quién sabe? No se sabe nada. Listo, Aurelio. Listo, ¿no? ¿Quién ha muerto que te haya dado afecto? ¿Abuela, abuelo? La abuela Raquel y el tío Dio Fanor. Murió la abuela Raquel. Murió. Tío. Dio Fanor. Tío. Dio Fanor. ¿La abuela Raquel es mamá de quién? La mamá de mi mamá. ¿Y el tío también? El tío, el tío es el hermano de mi papá. ¿Anda es paterno? Paterno. Listo. Vamos a comenzar a ver qué sale. Cinco. Estaba con mis hijas. Estoy con mis hijas. Era de día. Era de día. Llegó el papá de ellas a hacer reclamos. Aunque ya no vivía con nosotros. Llegó a hacer reclamos. Y nos agredió a las tres. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. José Alonso, ¿estás borracho? ¿Qué le estás reclamando a Nubia? ¿Qué te pasó con ella? ¿Qué te pasó con ella? ¿Qué te pasó con ella? Novia, ¿qué te está reclamando? Él reclama. Él porque ya salgo con otra pareja. Después de esa ausencia de tres años y medio. ¿Y entonces qué le explicaste? Ya no hacía parte de mi vida. Exacto. Y en este momento sí que menos hace parte de tu vida. Ahora sí que es cierto que no. Entonces, ¿tú vas a dejar agredir? ¿Usted también tiene dos brazos como él? ¿Usted también tiene dos piernas como él? ¿Usted también tiene en el esqueleto doscientos huesos como él? ¿Usted también es un ser humano como él? ¿Que él tiene esa cosita para afuera y usted la tiene para adentro? ¿Como él? Me haces acordar de una pantera en la selva que tenía un par de cachorritos. Y se acercó un león a molestar la pantera. Oiga, ese animal se puso como una pantera. Y el león tuvo que irse. Después se acercó un hipopótamo. Igual. Le trató de tocar los cachorritos a la pantera. Y tuvo que irse. Entonces yo quiero saber por qué esta otra pantera va a dejar que le agredan sus cachorritos. Vuelve a ese momento y observa qué está sucediendo. Me reclamaba. Ofendía. Y no tiene derecho a reclamar. Usted sabe que no. Porque en ese tiempo que él se fue no sabemos si él estaba con la otra o con la misma. Solo reclama que no tengo derecho a hacer una vida con otras personas. ¿Y quién es él? Ese abogado. Es juez para decir qué derechos tiene y qué no. Usted como ciudadana colombiana tiene todos los derechos que le da la Constitución. Aún así me pegó. ¿Me pegó? Me agredió. ¿Te vas a pegar? Me pegó a mis hijas. Y defendió. Yo las defendí. Ah, eso sí. Me metía. Fue muy cruel. Me tiró contra el mueble. ¿Y usted se levantó y otra vez se defendió? Sí. Volvió y me tiró. No puede ver. Me decía he de verte en el fango. Claro, si no se cae. Pidiendo mi ayuda. Se voltearon los papeles. Ahora el que está en el lodo, en el polvo, es él. Me humilló por dinero. Siempre lo hizo. No valoró lo que hacía. Por mis hijos. Por mí misma. No valoró. Porque él no sabe valorar. No sabía, porque ya no. No sabía valorar. Y se las daba de juez. Se las daba de que era el que ponía las leyes y las hacía aplicar. Pues se voltearon los papeles. Ahora el que está en el polvo, es él. Me lo pegó en las niñas. Yo estaba muy brava. Hágale. Y le agredí. Como una pantera de la selva. Hágale. Mientras yo tomo café. Defiende a esos par de cachorritos. No tenía por qué pegarle a mis hijas. Está muy de acuerdo. No tiene por qué pegarle. Ni a usted tampoco. Entonces defiende a esas cachorras. Como una pantera. Siempre las defendí. Yo las tiraba para allá. Él les pegó. Y ellas eran pegadas de mí. Pero vamos a esperar a ver cómo termina esto. Esperemos un momento a ver qué hace. Porque tú también tienes dos brazos como él. ¿Él está borracho? No. No. Entonces defienda a esas cachorritas. Yo las quería para mí. No. Que no me las ayude. No. Son de los dos. Ahí sí no. Las cachorritas. Pero para que no me las pegaran. Ah, no. Eso sí. Mi cuerpo no alcanzaba a protegerlas. ¿Y puedes irte rápido para afuera? Me cerró. No se cerró en la casa. Listo. Entonces aprovecha esos dos brazos que usted tiene, esas dos piernas. Un golpe ahí donde sabemos que ale muchísimo y hace ver estrellas. En el momento en que pueda, den un golpe ahí. ¿Usted sabe dónde? ¿En el estómago? ¿En el estómago? No, en el estómago no, más abajo. Lo deja sin aire. Lo deja sin respiración. ¿Te sabe dónde? Aún siendo más fuerte que yo, traté de venderlas. No, trate no. No, defiéndalo. Déle un golpe ahí donde sabemos. Y lo hace ver estrellas. ¿Te has echado, no? Él se fue Ah, bueno, de lo que se vaya Y ya usted sabe Ya sabemos dónde va a terminar En el seminario Va a terminar donde él dijo Que ibas a terminar tú Augusto también va a terminar ahí Pero no todavía Todos lloramos Por favor Él sí merece que usted llore por él Sí merece Porque me tocó mis hijas ¿A eso? Por eso lloraba Pues no va a volver a ocurrir No va a volver a ocurrir Míralo cómo quedó Un esqueleto Ahí lo tienes Míralo 206 huesos Míralo que quedó el cráneo Una calavera Ahora mira ese par de huecos Donde estaban los ojos Observa esa mandíbula Con esas muelas viejas Ahí en la mandíbula Míralo Que va a estar sonriente Ahí lo tienes Ya no dice ni mu Ya no dice ni mu Ya Entonces perdonas a esa calavera Sí Perdonemos a esa calavera Saca esos sentimientos de tu corazón y de tu mente Fuera la calavera Y donde estaba la calavera Ahora coloca cosas lindas Bonitas Felices Positivas Puedes poner un paisaje verde Montañas Montañas Algunas altas Otras con nieve Puedes colocar bosques Animales diversos Un arco iris Jardines con mariposas y abejas Un jardín Ah eso que una belleza En un bosque muy lindo No eso quedó espectacular Colóquese el jardín en ese bosque Ahora con ese jardín en ese bosque Vuelve a ese momento que me estabas platicando Que me estabas diciendo Quiero darme cuenta que sucede Consuelo a mis hijas Consuelo a mis hijas Y me voy a las autoridades Ajá Perfecto Me hacen En medicina legal los exámenes Me golpeo mucho Tengo morados Eso se quita Pero está bien Y ya Denunciaron Listo Nunca quise hacer conciliación Le dije que tenía Las autoridades que A millas De mí y de mis hijas Solo para sus obligaciones Y ahora pues recuerdas A ese esqueleto que sientes Nada Eso es Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien O contigo Cuando mi papá le pegaba a mi mamá Otro esqueleto haciendo lo mismo Entonces ¿Qué hacemos con el esqueleto? La maltrata A los ojos de mis hermanas Y míos Siempre sentí Mucho temor No podíamos defender A la mamá No podía defenderla Era muy pequeño Mi papá es alto Es ofensivo Castigador Sentía que mi papá Y mi mamá A veces no nos Querían Quiero hablar con la abuela Raquel Permite a la abuela Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella La comunicación con la abuela Será espiritual Mente Intuitivamente Telepáticamente A través de la mente Te voy a mostrar cómo Te voy a hacer algunas preguntas Y quiero que me respondas Y quiero que me respondas con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cuántas hijas tienes? Ahora sí te pregunto Y me respondes ¿Pensaste las respuestas? Sí, sí Perfecto Así es como El abuelo O la abuela Raquel Se van a comunicar Saluda a la abuela Y pregúntale ¿Cómo está? Con la abuela 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 No te veo No la vas a ver Solo una luz Eso Veo una luz amarilla Es lo único Y ya no tiene cuerpo Ahí está esa luz amarilla Bueno Abuela Te hago dos preguntas Diciendo a mí Que es linda Y muy inteligente Abuela Tu nieta tenía culpas ¿De qué se estaba culpando? Ser impotente Ser impotente Maltrataban a su mamá Pero abuela Pero abuela ¿Qué culpa vas a tener? Tú acabas de decir Impotente Ella no tenía la potencia Para defender a la mamá Por lo tanto La niña no es culpable Ella no hizo eso Con gusto Ni con premeditación A mí niña Hay que perdonar a la abuela ¿Qué otra culpa tenía? Mucha impotencia Para defender a sus hijas Ante el papá Lo mismo abuela Eso tampoco es culpa Tú lo dijiste Impotencia No tenía la potencia Para defenderlas Tampoco ni nada Que perdonar ¿Qué otra culpa tenía? Ausencias Porque tenía que trabajar Para sacar a sus hijas adelante Entonces abuela tampoco es culpa Tenía que trabajar Las dejaba muchas solas Y no podía llevárselas para su abuela O sea, no hay nada que perdonar Es mi culpa El fracaso fue con premeditación Con dolor Con la levosía maligna A mí no hay nada que perdonar a la abuela ¿Qué otra culpa tenía tu nieta? Porque hasta ahora no hemos encontrado ninguna Trabajaba mucho mi nieta Ella ha sido muy trabajadora Eso, dígale todo lo bonito que tiene su nieta Pero culpa no tenía ninguna Abuela Quería dar todo de sí Abuela ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí, ella está sola Hágale pues Abrace a su nieta Yo la quiero mucho, hija No esté triste No esté triste Usted llora mucho cuando está sola No llore más Cuide de sus hijas Ellas pronto se irán Pero usted va a estar bien Acá la voy a cuidar Yo quiero Yo quiero Que estés bien No estés triste Dígale a Irma Que aquí la quiero mucho Por no manifestarle tanto amor de mamá Pero yo la quiero mucho Ella es fuerte Y va a tener mucha, mucha fortaleza No le pare bolas a Conrado Él se siente que se va a ir Sus dolores Sus dolores que tiene Conrado Son muchos Él no se va a ir todavía Está como muy apegado a todo Que piensen todos No se puede llevar Por delante a todos Y ala la tía Miriam Que la quiero mucho A Oliva Maribel Sea fuerte Dígale a Maribel Que yo la quiero mucho Que no tome tanta droga Esos medicamentos No sirven Tiene que salir Tiene que salir más Con los papás Maribel 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 Todos te queremos Déjate ayudar Escucha a las muchachas Y ya se dice Que vas a estar bien En la ceja Puede irán de un álvaro Ah, Sandra dijo Que fuera pica pica Vaya Te vas a sentir mejor A todos que los quiero mucho Estoy muy bien ¿Dónde estoy? Conrado Oiga pues No vaya por allá Por allá está peligroso Deje esa finca No repita la historia De Nandito Tienes que defenderte No pelee con esa gente mala Todos Van a ayudarte Para que regrese Para que regrese De por allá Estese aquí Más cerca Piensa en todos El dolor que pueda generar Los demás Ellos no perdonan La vida de nadie Ni les duele nada No se puede ¿No te duelen tus hijas? Sí, tus nietos, ora por ellos. Abuela, necesitamos dejar ir como nueva a Nubia. Ella lleva tus genes por todas partes, o sea que ella es tu extensión, tu continuación. ¿Me ayudas a barrer toda esa carga emocional, toda esa basura que había ahí en ese corazón, en esa mente, para que tu nieta quede hoy nueva? Nueva. Sí. Pues abuela barre todo eso como una escoba, barre las rabias, las tristezas. Que tu nieta quede reluciente, contenta, feliz, positiva, optimista. Y otra cosa abuela, tu nieta estaba bloqueada en el tema de pareja, sentimental. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿La desbloqueas? Sí. Entonces desbloqueale ese corazón a tu nieta, para que disfrutes los 34 que le faltan. Ella quiere ser feliz. Entonces que lo sea abuela, ayúdale. Que la cuide mucho. Que la acompañe. Para que las muchachas la vean contenta. Abuela, es que la muchacha la pueden ver contenta desde ya. Mi abuelo decía, es mejor ser contenta sola que aburrida acompañada. Decía mi abuelo. Yo nunca voy a saber cómo es el príncipe azul que se consigue. Al amor es azul pero no es un príncipe. Al amor es un príncipe pero es amarillo. Entonces mientras tanto, que tus bisnietas vean feliz, contenta a tu nieta. Eso sí lo puedes hacer. Lo valore. Que se valore. Entonces abuela, colócale mucho valor a tu nieta. Que se valore. Ella es guapa. Dígase. Muy guapa. Dígaselo. Muy guapa. Hija, tú eres muy guapa. Sí. Ella se merece todo. Emprendedora. Trabaja con lo que sea. Para sacar a sus hijas adelante. Y ella se quiere mucho. Y lucha, y lucha, y lucha. Abuela, hablando de sus hijas, tus bisnietas, aquí hay una. Abuela, ¿sabes quién está aquí? La negrita. ¿Qué le quiere decir a la negrita? Que la amo. Que la amo. Cuide a la mamá. Cuide a la mamá. Que le des la mano a la abuela. Ella está aquí. Sí, aquí está abuela. Ella te va a dar la mano. Niña. Usted es muy linda. Muy inteligente. Cuideme la mamá. Sánese con Paula. Ella va a cambiar. Perdónala. Ella va a cambiar. Eran pequeñas. Ella en su corazón también la quiere. Con su mamá. Y ustedes van a criar a Miguel. Y ustedes van a criar a Miguel. Las bases de Miguel. Son ustedes tres. Cómo está Dicante. Él es muy noble. Cariñoso. Es un niño. Muy bendecido. Porque las tiene usted. Como su mamá. Las quiso. 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 Siempre. todo lo mejor para ustedes. Yo desde acá los cuidaré. Ya usted es grande. Ya vi que tiene un novio. Cuídelo. 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 Él es muy valioso. Él la quiere mucho. Él la quiere. Él se llama Sebastián. Tienes muchas personas que te quieren al entorno ¿Cierto que se dice así, hija? Alrededor, cerca de ti Sí, bueno Quieren lo mejor para ti Te tienes que cuidar De las enfermedades Ascudí al doc Al doctor Usted es muy grande Como su mamá Muy bonita Muy bonita Yo la veo Denle un abrazo, Miguel De mi parte Sí, bueno Que te va a querer mucho Y va a ser el ejemplo Te va a mirar como un ejemplo Te amo mucho, abuela Dios la bendiga, hija Amén Gracias por todo De nada, mi hija Acá los cuido a todos Bueno, abuela Necesitamos dejar a tu nieta Nubia nueva hoy Para estrenar ¿Qué más le falta? Va a ser feliz Muy feliz Dele la orden Que sea feliz La más feliz De todas las felices Abuela Ahora tenemos que ir A los dolores Tu nieta Tu nieta tenía dolores En el cuello En los hombros ¿Qué estaba cargando? El peso Como del trabajo ¿Se lo retiras? Sí Entonces, abuela Retíraselo Y aplícale el bálsamo Mágico sanador Para que desaparezca Ya mismo Los dolores Que tenía en su cuerpo Como magia Le retiras también El dolor en los huesos En la columna Y le endereza La columna Que estaba desviada Voy a hacerlo Hágale pues, abuela Mientras tanto Yo tomo café Que este esqueleto De tu nieta Quede como nuevo Que cuando llegue Al cementerio Diga un guau Que esqueleto Tan espectacular Y que no llore tanto No, es que yo Eso es una orden Que usted le dio Como que no llore tanto Que no vuelva a llorar Quítale el tanto Que la quiere ver Bien feliz Más feliz Que una lombriz Colócale una sonrisa Como a ti te guste Siempre es alegre Entonces colócale eso Alegría Sonrisas Y la orden de la abuela Hoy Cero llanto Sí Que no llore tanto No, como que tanto Quítale el tanto abuela Que no llore Se me olvida Que sé tanto Abuela Eso se llama Alzheimer Bueno abuela Ya se quedó listo Cero dolor Me faltan los ojos Y los oídos Mientras yo tomo café Déme esa nieta Como nueva Las gafas Le cansan mucho Arregle Todo lo que le pueda Arreglar A este esqueleto Abuela Vea Ahí vino Dios Banor Me va a ayudar Novia Saluda al tío Dios Banor Hola tío ¿Cómo estás? Yafanor Llegaste quedándote Tenemos trabajo Hay que quitarle A tu sobrina Los dolores Que tenía En las orejas En los huesos En los músculos Porque tu sobrina Va a quedar hoy Nueva Sí Su trabajo Se mojaba mucho Acalorada Entonces séquela Y desacalórela Le duelen sus huesos Entonces quítenle el dolor Aplíquenle el bálsamo mágico Está cansada Entonces descánsela Corre mucho A eso sí Jefanora Hay que mermarle La velocidad Es que ni un carro aguante El motor Corriendo mucho A toda hora Muy perfeccionista No, no Mérmele Mérmele Sin exageraciones Los extremos No son buenos Todo Tiene que quedarle bien Dice ella No Eso no le quedó bien Ni a Dios Si le quedó bien Entonces porque mandó El diluvio Porque le ha quedado mal Si le quedó bien Porque le olvidó Hacer la compañera Adán Porque la tuvo que improvisar Con una costilla Si le quedó bien Entonces Ese negro Ese tal Lucifer ¿Por qué no lo tenemos que aguantar? ¿Quién lo creó? ¿Dios? Sí Ella es muy luchadora Yo la quiero mucho Bueno Déjenmela como nueva Cero dolores Cero estrés Cero ansiedad Cero rabias Me dice cuando Espere un momentico Bueno tomo café Mientras usted lo hace Ella estará bien Quiero verla bien Le voy a aliviar Esos dolores En su cuerpo Verdad que lucha Ayudemos Los dos A ver pues Abuela usted también Cero ansiedad En tu nieta No le huele a su cabeza Muévase pues Este yerno mío Mi hija Cuando se vea con su tía Díjale que la quiero mucho Que no llore Milcita Usted tan guapa Bailante Para Mis nietos Estoy muy bien Muy bien Se cuidan mucho Ayuda a mí Los amo mucho Esperen que voy a quitarle los dolores a esta mujer Ya baja Para que lucha Mueva así pues Ay Se siente esa caixa pesada Ay Ay Esta es pesada Póngase la bien livianita Abuela Estás bien Las muchachas que la cuiden Esta muchacha es suerte Cierto Raquelucha La mujer guapa Muy guapa Ay abuela ¿Por qué le dice a tu nieta Raquelucha? No Es que Es que aquí está mi Yo soy Raquelucha Y Ofanor Estamos juntos Ah Es que a ti también te dicen Raquelucha Abuela Yo pensé que Le decías así No es que Raquelucha Esta muchacha va a quedar bien Listo Que quede como nueva Sí En la cabeza Estoy todavía pesadita Aflojarle lo que le tengas que aflojar Aplícale ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario Que tu nieta quede bien embalsamiada Sus manos Sus manos Sus manos Le duele mucho Dolían Eso termina hoy Ya No va a doler más Aplícale ese bálsamo por todas partes Los hombros Los hombros También Esa columna También Enderece lo que haya que enderezar Retire lo que haya que retirar Una lo que haya que unir El dolor en el pie La cirugía se le va a quitar Se le va no Se lo va a quitar ya Fuera Ahora que lucha Vale pues Este muchacho Si es necio Acá pues Es Ah hijo Se queda nueva Este tranquila La negrita la veo ahí Si la negrita está aquí Vale Que le vas a mandar decir De fanar Contame Que se cuide Vaya el doctor El doctor le alivia Ay usted no le puede aprovechar De una vez Y pedir permiso a la luz Y sanarle alguna cosa A la negrita Ah Decile pues Raquelucha Llámala pues Hacer alguna cosa O este dio fano Le dices a la suegra Raquelucha Raquel es tu suegra Si Y le dices a Raquelucha Ah esa hija es una de Raquelucha Que falta de respeto Del yerno Ah nosotros la queremos mucho Ah La negrita hay que aliviarla Hija dígale a Nora Y que vaya al dodo Pero yo le voy a decir Que está bien Andes Ahí la mano De la negrita La negrita Ahí te va la mano ya Hija Hola tío ¿Cómo está mi hija? Bien tío Aliviese pues Ajá Ayúdame Está tu pecho Limpia Te quiero mucho Mi hija Yo también te quiero mucho Tío Cuídele a mamá A Miguel A Paula Se van a querer mucho Sí señor Vas a estar bien Te vas a aliviar Aunque estás cansada Corra Corra con esa maleta Para allá Ah no Eso es una camilla Corra para allá Corra para acá No Este tan flaquita Para cargar esa camilla Eh Este es una Verraquita Como su mamá Uf Y Paula Que vas a toda hora Cansada Corra Que Miguel Que vaya Que venga Dios me las va a cuidar Siempre Es una bendición Yo las quiero mucho Estará aliviedita Mi hija Sí Dios Cuídese pues Sí señor Abuela Ya quedó lista Tu nieta Estoy terminando A mi muchacho Hágale pues Raquelucha Que no le vuelan sus pies Que se le quite ese cansancio Que tiene Que tiene No que tenía Y usted lo está quitando Sí Por eso Se lo voy a quitar No corra tanto Mi hija Oiga Diofa ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos dejar a esta muchacha como nueva? No podemos descuidar a estos muchachos No hay que la ama conseguir un príncipe azul Que la quiere y la valore No, ella es la que tiene que valorar Uno no puede esperar que sean los demás los que lo valoren a uno ¿Qué tal que los almacenes los dueños pusieran la mercancía al precio que los clientes quieran poner? ¿Se quiebran todos? Cierto Cierto Ella es guapita La van a querer mucho Bueno Entonces ya quedó lista esta muchacha Oiga Diofa Esta muchacha está lista Yo creo que sí Bueno Entonces ¿Quién de ustedes dos se encarga de despertarla? ¿Tu Diofa o tu Raquelucha? Bien feliz, bien contenta Alegre Cero miedo Cero rabia Cero dolores Espere un momentico A mi hermanito A mi cuñada Un abrazo Adelante No exponga tanto Sálgase de la finca Sálgase de la finca No más tristezas Saludes de Nandito Que no estén por allá exponiéndose Esa gente es mala Muy mala No repitamos más ese episodio Esta muchacha va a quedar nueva Ay, yo no quiero despertarla Que sea Raquelucha Listo Raquelucha O sea, por votación unánime Fuiste elegida tú Para despertar a tu nieta Saludes a todos Hija, un abrazo La quiero mucho Ya me voy Con este muchacho Adiós Ya se fue Es el tío También el tío se fue Ay, amor Ay, Dios mío ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en la camilla? Por ahí diez minutos Más o menos diez minutos, sí Es buena para calcular ¿Y qué sensación tienes? Como Como extraña Como así, como desmadejada Tiene algún dolor Ahorita no Bonita, ¿recuerdas? A la abuela Vino Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las nietas ¿Permites compartir la experiencia? Sí, señor Bueno Entonces vamos a suspender ¿Tú también lo permites? Sí Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía Y su servidor Domenico Leone Ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva Que ha sido realmente un gran éxito Grandes experiencias humanas Una gran oportunidad de crecimiento De cada uno de los participantes Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos Y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado Ya estamos leyendo que todos están dando terapias Y se están compartiendo Esas experiencias La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse AurelioMegía.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales Que tendremos en la página www.aureliomejía.com Y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias por estar con nosotros